Hoy lo que estamos anunciando es básicamente la ampliación del BADEMECUM, es decir, del listado de medicamentos que provee el Instituto Provincial de Cáncer. Se hizo un trabajo que significa la inversión de más de 12.000 millones de pesos adicionales. Teníamos 152 medicamentos y hoy le agregamos 10 nuevos medicamentos a este BADEMECUM. Es un 10% del aumento de la cobertura del cáncer y llegando al 98% de los medicamentos requeridos por la provincia de Buenos Aires. Ante la ausencia del gobierno nacional desde el punto de vista ideológico, filosófico y concreto, cuando interrumpe programas y planes que tenían que ver con dar prestaciones, ese abandono del gobierno nacional no puede ser sustituido por los gobiernos provinciales porque por algo somos un país, se llama Argentina, y hay que gobernarlo acorde a los derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional. Lo que venimos a anunciar hoy, entonces, tiene que ver, volviendo al comienzo, no con una chicana o no con un contraste, sino con una política que venimos desarrollando desde el comienzo de la gestión, de fortalecer hoy nuestro Instituto Provincial a través ahora de una mejora en la cobertura en términos de medicamentos oncológicos. Esto nos va a permitir, en un 43% de los casos que los cubríamos junto al gobierno nacional, más allá de la situación que estamos sufriendo, hacernos cargo los bonaerenses de la cobertura para aquellos que están atravesando una situación tan complicada. Para la Provincia de Buenos Aires, la alternativa no es ahorrar, recortar y ajustar, sino hacer las inversiones necesarias para garantizar el derecho a la salud. Gracias.